Hacemos a nombre del Instituto Nacional Electoral una invitación a todos los ciudadanos que gusten participar como observadores electorales en este proceso electoral 2017-2018. Los requisitos que tienen que presentar ante el Instituto Nacional Electoral son muy sencillos. Encontramos que tienen que ser ciudadanos mexicanos con su credencial de elector, no haber sido militantes o dirigentes o candidatos de un partido político en los últimos tres años. Esos son los requisitos que debe presentar cualquier ciudadano que pretenda participar como observador electoral. Las funciones que realizaría el observador electoral serían sobre todo, valga la redundancia, observar las etapas de preparación y desarrollo de la jornada en este proceso. ¿Sería cuánto? Para este proceso electoral contamos con tres solicitudes, tres ciudadanos han participado como observadores electorales y que les entregaremos su acreditación y su gafet correspondiente en la próxima sesión que tendremos el día 30 de enero. El día 31 de mayo tenemos para recibir las solicitudes desde el inicio del proceso electoral hasta el 31 de mayo de este año.